Yeah 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 Como sobreviví Tanto tiempo sin ti Sin saber Lo que es amar Hoy vuelvo a empezar No puedo Descifrar Lo que haces En mi Eres mi salvación Mi bendición Empezaste A meterte En mi cabeza Y no puedo Sacarte No quiero Sacarte Empezaste A cambiarme Por completo Hoy no puedo Imaginarme La vida Si no Estás Lo que importa es que ya estás conmigo Conmigo Y no te voy a soltar Hello Hello Hola Hello Hello Hola Hoy te quiero decir Bienvenidos aquí Hello Hello Hola Te quiero Hola Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Hey 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 Hola